Música Busquen sitios, acomodense, vengan a tomar clases Solo yo debo parler, falsos MC's a callarse No guardo ningún secreto, soy libre como el viento Aprendo de mis errores, corrigiendo mis defectos Nobody's perfect, ya fallé alguna vez Ya eres tonto, si se repite, uno, dos, tres Hace tiempo dispararon, mis sensores de movimiento Ya tengo la lista de quienes quieren jugar conmigo Sois buenos comparando conmigo, sois cero En este juego no se trata solo de ser callejero ¿Queréis jugar o hablar? Venga, vamos a jugar Cuando explore estas calles, ya había terminado de estudiar No soy como estos en face que te creen Americanos copian letras en inglés Y en español traducirlos, Black Angel, nigga Ya descubrimos ese truco If you have some to shake, shake, aquí te deduzco Negra, mi guapo, que tanta envidia No podéis alcanzarme, y esto os agobia Tú y tu cu, iros a la cocina Esto de hacer el rap, no burla con los maricas Negra, mi guapo, que tanta envidia No puedes alcanzarme, y esto os agobia Tú y tu cu, iros a la cocina Pequeños monos quieren correr, dicen gorilas Es experiencia, mucho tiempo de reflexión Cada vez que doy un paso, se ataca una depresión No soy de estos que dicen, eres mi enemigo Al ver principios de fracaso Venga hombre, somos amigos, que vergüenza Después de tanto cool y hindringue, fue un error Ahora somos buenos compis, déjenlo ya Si no es obligatorio, harto de escuchar bobadas Faltan muchos accesorios Estar donde estoy, nos faltan decenas de años Hold the mind like me, otras centenas de años Comprendo que tanto me oíéis, estáis enfermos No razonáis como hombres por un gusano en vuestro cerebro ¿Crees que en un fist pass puedes salir del 1 a 10? Primero estudia el terreno donde pararán tus pies No tiene la diferencia, no lo ven acaso Como yo intentan ponerse a la cima, que fracaso Negre chen mi guapo, porque tanta envidia No puedes alcanzarme, y esto os agobia Tú y tu cu, iros a la cocina Es tu de hacer el rap, no volar con los maritas Negre chen mi guapo, porque tanta envidia No puedes alcanzarme, y esto os agobia Tú y tu cu, iros a la cocina Pequeños monos, llenos de ti, tengo rilas Me dan pena, esos que dicen ser buenos MC Necesitaron mi gran ayuda para responder un diss Seguir mis pasos, yo os llevaré hasta la meta Cualquier tiro que hagáis, os saldrá por la culeta Para mí no sois adversarios, putos palvularios Os va fenomenal este papel de pariteos Nadie jamás ha triunfado, la envidia en su corazón Apúntate al gimnasio y reduce tu abón ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanto os movéis? Lo que habéis trabajado, eso haré que cobrens Vosotros mismos, os habéis puesto la sola Os movéis más, que la compresa de una coja En este juego no sois nuevos, simplemente no valéis Espero que físicamente, conmigo se enfrentéis Me dais pena, y paso de seguir vuestro juego Si uno lo busca, lo pagan a todos Si vienes a mí, te loco los huevos Regésel mi guap, porque tanta envidia no ponéis al cantarme Y esto nos agobia tú y tu cu Y rosa la cocina Pequeños monos quieren convertirte en gorilas Regésel mi guap, porque tanta envidia no ponéis al cantarme Y esto nos agobia tú y tu cu Y rosa la cocina Esto de hacer el rap, tú mula con los maritas Regésel mi guap, porque tanta envidia no ponéis al cantarme Y esto nos agobia tú y tu cu Y rosa la cocina Pequeños monos quieren convertirte en gorilas No perderé mi tiempo en ocuparme de vosotros No sois adversarios Tontos Gallinas Payasos Black Ranger We gotta sit Si te duele, responde Hey Chau 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 Gracias.